Hola y muy buenas a todos, bienvenidos un día más a la... estamos aquí un poco liaditos, ¿vale gente? Bueno, teníamos que hacer la visión de venganza, teníamos que ir a robar una nave, ¿vale? Teníamos que subir a nivel 15, recordad, ayer subí en un momento, teníamos que subir dos nivelitos, nada, he hecho un asalto, he hecho unos desafíos en la tierra y he hecho la misión de Kate de poner las balizas de patrulla y ya está, y con eso hemos subido los dos nivelitos Estamos ya en la recta final gente, recordadlo, bastante interesante se ha puesto la cosa, así que bueno, misión, venganza Ve al astillero de la base, a los astilleros de la base de la legión roja Ay, Galahorn Asalta las instalaciones y aborda ese transportador, Kaval, pase lo que pase, tienes que abordar el Omnipotente Eh, Zavala, una pregunta, cuando le dijiste literalmente, necesito a Kate, por casualidad echaste una lagrimita? Es la misión del tanque gente, ahora iremos con un tanque, es bastante divertida Eh, no vamos a negarlo No es por aquí, ah, vale Es bastante divertida gente, la verdad Hostia En serio, de verdad, odio estos escudos Ahí está Nos has traído un tanque, eh Porque lo romperías si lo sabes Vale Y ya está Ah, pensaba que tendríamos Ahí tenemos la ulti al completo Vamos al tanque Rápido Vale, este cual era? Vale, este disparaba así, este apuntaba Vale, y este era el otro Este, lo tenemos expulsado Y van solas Sin comerse paredes, claro está Uy Ahí estamos Y chof Es divertida gente, esto es de, vamos A tope tú de power Y ya está Vale Ok Aparte Me esperaba un control de vehículo Más complicadete Pero es bastante Sencillo Vale Y la verdad que se agradece Vale, una cosa Estoy viendo que Esto no lo probé yo la primera vez No, eso no lo averigüe yo la primera vez Ya le metemos este No, por culo Vale Que no se va a salvar ni el tato aquí Venga hombre Vale, abajo veis El uno es el misil Y abajo que veis los Los Un, dos Los hexágonos No son Un, dos, tres Sí Si perdemos el tanque aquí Lo podemos volver a coger Si nos bajamos Y estas cosas En la boca Vale Cuidado con esto Vale Podemos petar los misiles Que nos lanza Vale Va a fallar uno Así en la boca Venga Para adelante Ahora es Por aquí Vale 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 Arran por culo Venga Fuera He fallado He fallado Venga Fuera Vamos Para adelante Tu portoca He fallado De verdad Venga Toma Vete a volar Otro lado Compi Vale Cuidado A ver Un topo gastroembólico Vale Uff Eso se ha doido Vamos a pasar A ver ¿Me sigues? Venga A tu casa Y este fuera también Y para adelante A los dos Vale Eso es lo que quería Y debería petar ya Esa es ¡Hostias! Vale 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 Nada No sé dónde ibas Compi ¿Por aquí? Sí Vale Hay que bajarse Ahora Vamos por aquí Diría que es por aquí Vamos Hostia Vale Vale Tiene que quedar por detrás Ahí está Tenemos la ulti nueva Bueno La ulti ya Acabada y preparada Habrá que probarla Y se queda ahí Vale Esto va muy bien Para voces Sobre todo Para calus Y estos que no se mueven Ahora que Por aquí Bebo agua Bueno que ¡Ey! Tanque Vamos a coger uno nuevo Porque ya Ese está Bastante tocado Venimos aquí Y ala Ah peta Cuidado Bueno ya está Vale Pensaba que petaba Venga Para adelante Ese transportador Está arrancando Sus motores Date prisa Vale Cuidado Que viene A tocaros los huevos La máquina Vale Yo disparo Para ahí A ver que pasa ¡Hostias! Otro tanque Vamos a petar Primero Este Ya vamos A por el tanque Vamos por aquí Y ya está Fuera Venga Vale Vale Hostias Venga Hombre A tu casa Fuera Vale Aparecen tanques Vale El kate Está Picadísimo Porque nos han dado Un tanque Y a él No Vale ¿Qué te piensas Compi? ¿Que te vas a salvar Porque no Estás en mi camino? Ven aquí Ven Si no Tienes un engram Para mí Venga Vale Es aquí detrás Creo Adiós No problema Venga Es este de aquí Vale Voy a volver Por el mismo sitio Pues Muy bien Pesado Un momento Estoy pesado Tus Maniobras De combate De alto riesgo Son efectivas Rentables Y muy Inspiradoras Pues claro Y con un tanque Podrían ser Mil veces Más Inspiradoras Vale Vamos a A cargar Los misiles Ahí estamos Y tiros ahí en medio Y a tomar por culo Venga hombre Pa'lante Pero tú ¿Tú estás tonto? Venga No queda mucho Para salir a la superficie Estamos bien Con este tanque ¿No? De vida Adiós Túneles Si Vas a saltar Mañana Compi Vale Venga Fuera Fuera Ponte Ponte el escurito Subnormal Ostias Vale Al tanque Ya hay dos tanques Me damos los misiles Cuidado ¿Pero cuánto le queda A ese tanque? Vale Ese está fuera Vale Nos queda otro ¿No? ¿No? ¿No hay dos tanques? Pues venga pa'lante Hostia puta Serán hijos de puta Venga Fuera Si no me estás viendo Cabrón Ahí Va Por aquí Venga hombre Peta ya Me ha tomado por culo Son más grandes Sé que el vino Pero me da suda Que os follan Lo que te Me voy a ir yo aquí Medio hora Matándoos Ya casi hemos salido De los túneles Y nos acercamos Al transportador Bien Lo único que se interpone Entre tú Y el Omnipotente Es tú Un ser inquebrantable Es uno De los señores Los elegidos De Goul La región roja Morirá por él ¿Por qué No les echas Un amado Con eso? Vale Creo que esta es la parte Final de esta misión Ya si que vamos a cambiar Porque ahora se va a liar Parda No puedo Ahí está Madre mía Para adelante Va No hay miedo Yo que flipo Una persona sola Va a todo esto Yo no lo entiendo La verdad No sé Mira que a mí Lo de yo Con todo el mundo Está bien Pero hasta cierto punto Vale ¿Dónde están aquí? Vale Hay que ir ahí delante Vale Por aquí Hola Vale Hay que petar eso Venga Y ahora vamos A por el segundo Que está Justo en el otro lado Vale Creo que podemos pasar Por aquí en medio Venga En el aire Loquete La buscas Hay que petar eso Primero Vale Vale Pero Seréis pesados Tío Pero Coño De la madre Venga Hombre Venga Venga dale Mira que Hay que darle al motor Creo Al donde Ahí ¿Dónde es? Quita coño Hostia puta Que pesados Ahí Aquí no despega Ni el tato Hostias Una cosa Eh ¿Me podían dejar irme ya? No sé He completado Me van a petar al final Hay que matar al tanque ¿No? Venga Hombre Vale Ha fallado el sumisil Tiramos todo esto Le damos aquí No hay que darnos ¿No? Aquí Pues sí Venga hombre Dale Sal de aquí Uff Que apurado todo Que épico Venga hombre Ah Que mono Por cansino Se lo da Por cansino se lo da ¿Eh? Ay 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 Recta final Gente Ya Recta final Creo que darán Para tres vídeos Más Creo Sería que sí Muy bien Y ahora Podemos hacerla ¿No? O por nivel Aún Otra vez no Ya sabes Que hacer Sí Bueno gente Vamos a irlo dejando Por aquí La verdad que ya está Gente Creo que son tres vídeos Más lo que queda Así que bueno Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo me despido Mechicera Se despide Y mañana más Y mejor Adiós